Muevete, Lucia Marina, a lo que sea. Lucia Marina... Tengo una sorpresa para ti, Lucia Marina, pero de otra parte de los ojos. ¿Alguien tiene un antifaz en esto único? ¿No? A ver, ¿qué es por aquí? Lucia Marina... ¿Para momento? Lucia Marina... ¡Uy! Me va a tomar una bolsa para secuestraros, pero bueno. Esto era cierto dramatismo. Parece que te fuera a cortar la cabeza, Lucia. Pero todavía no, Lucia. Miren, siempre soñé, Lucia, con tenerte ahí. Y en ese momento decirte... Decirte lo único que quisiera decirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!